Estamos caminando a la casa del tío Carlos. Uhhh, ahora sí están, pero de repente no están. Si ya está, pues ahora salimos a caminar. Ya estás bien. ¡Ah! 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 ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabozco! Es que es el risado de mamá. Nooo..., mi mamá sona foto. Y yo tomo video? ¡ норм! Entonces se veía con構 incerte cuando mi mamá. Si, si, es lá. ¿No está haciendo mucho frío ahorita? No. Desde que ha venido tú no está haciendo mucho frío. Ah. No. 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 ¿Se llevó? Sí, se llevó. Se llevó a la tierra. No, 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 no. Pero tú tienes uno ahí, pues, mamá. Más, mamá. Y yo dije, lo que me da un pique no me puedo dar yo, mamá. Lo que me da un pique no me puedo dar yo. ¿Qué es el pique? Pero está algo, mamá, como el percunte. Mamá, yo no me enojo nada. Me, no, no. Pa'peña un poquito para su trabajo. Lo que habla con el percunte. Es un hombre porque se le apegú, que le apegú. Porque en ese instante la aterrago esa locura. Ah... Aizing la locura. Ni nadie ni me cerca. Ah, yo me... A mí no me toque. Ya casi llegamos. 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 Ya casi llegamos.